Continuamos en esta parte 4 del tutorial, donde lo dejamos. Hicimos un pin desde este equipo, desde el equipo 1 hasta el equipo 3 y obtuvimos este resultado en el equipo 2, utilizando el programa Wireshark. Bien, en la anterior parte, la parte 3, vimos en profundidad el protocolo ARP, el de resolución de direcciones de red. Hoy nos vamos a centrar en el protocolo Ethernet 2, el que tenéis aquí colocado. Bien, pero antes de ver en detalle este protocolo, puede ser interesante ver gráficamente donde se sitúan los protocolos Ethernet 2 y ARP. Para ello os he preparado una imagen, aquí la tenéis, en la que se representa gráficamente la pila de protocolos del estándar OSI. Tanto para el equipo 1, que es el que va a transmitir los datos, como para el equipo 3, que es el que va a recibirlos. Como veis, el estándar OSI está dividido en 7 capas. Empezando por la superior, tenemos el nivel de aplicación, el nivel de presentación y el nivel de sesión. Como veis, están coloreadas las 3 en verde. Esto es así porque en el protocolo, no protocolo, en el estándar TCP y IP, en la pila de protocolos TCP y IP, estos 3 capas se colocan en una sola, en lo que se llama nivel de aplicación. No se distingue lo que es nivel de presentación de nivel de sesión del nivel de aplicación. Bien, sea como sea, tenemos estas 3 capas en el modelo OSI. Después, más abajo tenemos la de nivel de transporte. Después la de nivel de red, el nivel de enlace de datos y la más baja, el nivel físico. La que conecta los dispositivos de red físicamente a través de una conexión física. Bien, el protocolo ARP que vimos en la parte 3, se coloca dentro de una trama Ethernet 2. Es decir, Ethernet 2 tiene una zona que se dedica a los datos de la trama. Pues en esta zona es donde, cuando se envía la trama ARP, se coloca exactamente ahí. Eso lo hace el equipo 1 y forma una trama, como veis aquí, Ethernet 2 y dentro de ella está la que estudiamos en la anterior parte del videotutorial, que era el protocolo de resolución de direcciones. Fijaros que ambos van incluidos en el nivel de enlace de datos. Es decir, no subimos al nivel de red. Subir al nivel de red implicaría lo que se llama enrutamiento de paquetes. ARP es un protocolo que no es enrutable y por lo tanto trabaja en el nivel de enlace de datos. Es decir, muy cercano al nivel físico. Al mismo nivel, un poco por encima del protocolo Ethernet 2 que vamos a ver a continuación. Bien, ¿qué hace el equipo 3? El equipo 3 hace justo lo contrario. Lo que hace es coger la trama completa y como si fuera una cebolla, empieza a pelar capas. Es decir, le quita la capa de Ethernet 2 y se queda solamente con lo que le interesa, que es el protocolo de resolución de nombres. Bien, vamos a ver un poco más en extenso dónde se sitúan estos dos protocolos en el nivel general o en el mapa general de protocolos total. Bien, aquí tenéis el mapa. No asustaros, aparecen un montón de protocolos. Tenemos el modelo OSI de las siete capas que hemos visto. Tenemos después por columnas dividido los protocolos TCP y IP. Tenemos también protocolos propietarios o característicos de un sistema operativo. Por ejemplo, UNIS, o NOVEL, o Microsoft, o IBM, etc. Bien, vamos a centrarnos nosotros en lo que es los protocolos que estamos estudiando. El protocolo Ethernet 2 y el protocolo de ARP. Si ampliamos esta figura y nos situamos donde queremos, tenemos aquí, pues tenemos que el protocolo que estamos estudiando, el ARP, el resolución de nombres, lo tenemos justo en la capa superior de enlace. Es decir, en la parte superior de la capa de enlace tenemos el protocolo, aquí lo tenéis, el ARP. Bien, ¿y dónde está el protocolo de Ethernet? Pues el protocolo de Ethernet que vamos a estudiar, el protocolo de Ethernet versión 2, lo tenemos aquí. En la parte, por decirlo así, inferior de la capa de enlace. En la parte física, pues tenemos todos los medios Ethernet posibles, es decir, tanto Gigabyte como fibra óptica, como el moderno Gigabyte, aquí lo tenéis, o el de 100, base T, que ha sido el más habitual últimamente, o los antiguos de cable coaxial. Bien, nos interesan exactamente, situados, el ARP, que está aquí, y el Ethernet. Son dos protocolos muy bajos en la escala. Por ejemplo, un protocolo que seguramente os sonará, es el protocolo Samba. El protocolo Samba, que lo que hace es, pues por decirlo así, bueno, aquí tenemos los protocolos de UNIX, por ejemplo, el NFS, que es el New Warfield System, es un protocolo de muy alto nivel, está en la capa de aplicación. También veis que el equipo, el Server Messenger Block, que es el protocolo que utiliza Windows para comunicar o para compartir recursos en red, pues que este es el que simula Samba, Samba es el que simula este protocolo en los sistemas UNIX, pues este protocolo también lo tenéis muy cercano a la capa de aplicación. Entre la capa de aplicación y lo que sería la capa de presentación. Son protocolos, por decirlo así, de muy alto nivel. Por ejemplo, el DHCP, que es el que daba la dirección IP a el equipo o la tarjeta de red NAT de VirtualBoss, ese DHCP está en el nivel más alto de los protocolos. Es un protocolo del tipo VDP, eso ya lo veremos. FTP, que también os sonará, también es un protocolo de muy alto nivel, o el que mantiene las páginas web, el HTTP, etc. Vale, pues ya que hemos visto dónde estamos situados, estamos situados por aquí abajo, vamos a ver exactamente de qué consta el protocolo de Ethernet en la versión 2. Para ello os he preparado otra imagen. Bien, la podéis ver aquí. El protocolo de Ethernet 2 es bastante sencillo. Como veis empieza con 6 bytes, que nos da la dirección hardware del destino. ¿Por qué se coloca antes la dirección hardware del destino que la dirección hardware de origen? Bueno, eso tiene una explicación, porque la trama cuando la reciba un equipo, lo primero que tiene que comprobar es si se están refiriendo a él. Entonces lo que hace es coger esta dirección hardware, la primera, compararla con la suya, y si es la misma, entonces atiende la trama. Es decir, sigue por decirlo así, quitando capas a este protocolo para llegar a los datos. Pero si es distinta, no hace falta que siga, porque no es para él y por lo tanto la puede rechazar. Esa es la explicación. El dirección hardware de origen es los siguientes 6 bytes. Después aparece un tipo de 2 bytes. Como veis aquí, los más habituales son el tipo IPv4. Es decir, esto lo que nos va a indicar es en la zona de datos qué contenido real va a tener. Pues puede tener un contenido de un paquete del protocolo IPv4 o IPv6, si tiene este dato, el 86DD. El ARP, que va a ser nuestro caso en este videotutorial, va a tener 0806, porque la zona de datos va a contener esta trama, este tipo de trama. Si es un protocolo de resolución de nombres inverso, reverse, el RARP, pues va a tener este dato, el 08035. Y si es AppleTag, un protocolo de Apple, pues tendrá este. Bien, los datos, como veis aquí, es la continuación del tipo. Los datos pueden ser de longitud variable. Pueden ir desde 46 a 1500 bytes. Es decir, eso hace que el paquete, la trama de Ethernet 2, puede ser pequeñita o puede ser grande. Si no llega a este tamaño, es decir, que si es menor que, si sumamos todo esto, nos daría 64 bytes. Si es menor que 64 bytes, se llama alfeñique, es un paquete de alfeñique, y no se permite. Es decir, no está permitido. Es decir, habrá que rellenar con datos extras esta zona para que no suceda esto. Si supera el tamaño máximo de 1500 bytes, que junto con los datos que hemos visto de dirección de hardware, tipo y suma de control, sumarían 1500, perdón, 1518. Si superan ese tamaño, se llaman gigantes y tampoco se permiten. Y la suma de control, que son los últimos 4 bytes, lo que hace, en algunas tarjetas de red, no en todas, lo que hace es una suma, en un videotutorial más adelante veremos exactamente cómo se calcula, una suma de los datos que aparecen aquí, incluidos la cabecera, y lo que hace, o lo que sirve, para controlar si los datos que se han transmitido son con una posibilidad muy alta correctos o no. En el caso nuestro, en el caso de las tarjetas virtualizadas con VirtualBox, esta suma de control no se genera y, por lo tanto, van a aparecer 4 bytes menos que lo que aparece indicado en esta figura. Bien, pues vamos a... las máquinas virtuales, que las tenemos aquí, y vamos a ver exactamente el protocolo Ethernet2, lo tenemos aquí, Ethernet2, hay que pinchar en este cuadrito, como sabéis, para expandir todos los datos, de forma que podamos visualizar exactamente ese protocolo como es. Si pinchamos en Ethernet, fijaros que están destacadas en gris los datos del propio protocolo Ethernet2. Fijaros que no es todo el paquete, es decir, aparece una zona, una zona en blanco no destacada, que corresponderán exactamente con la trama del protocolo de resolución de nombre. Si pinchamos aquí, es justo lo inverso, ¿veis?, de lo que teníamos cuando pinchábamos en Ethernet2. Bien, ¿de qué costa Ethernet2? Lo hemos visto antes gráficamente, lo vamos a ver aquí. Costa de una dirección, la tenéis aquí, esta dirección, bueno, aquí podemos ponerlo en plan general, de 6 bytes, todo a Fs, ¿por qué? Porque esta es una petición a el conjunto de toda la red. Es decir, como no conocemos la dirección MAC, que corresponde con la dirección IP 192, 168, 103, tendremos que mandar este pin a todos los elementos de la red. Por lo tanto, mandar a todos los elementos de la red significa que lo vamos a mandar a la dirección de broadcast o dirección de difusión. Cuando ponemos aquí los 6 bytes a Fs, estamos indicando precisamente esto, que el destino va a ser toda la red. Bien, el siguiente dato que hemos visto es la dirección MAC del origen. La dirección MAC del origen la tenemos aquí. Podemos comprobarla, como sabéis, con la dirección IF CONFIG de TH1. La tenéis aquí, es 080027111 y efectivamente coincide con la que colocamos aquí. Es la dirección MAC del origen. Bien, después está el tipo. El tipo, como hemos visto antes en la figura, vamos a verlo de nuevo. El tipo correspondía a el dato 0806 cuando queríamos que los datos contuvieran una trama del protocolo de resolución de nombres, de ARP. Bien, pues vamos a ver si es verdad. Efectivamente, 0806, lo tenemos aquí. Después está un trailer, un trailer de todos ceros, que completan lo que es el paquete de internet. ¿Por qué existe este trailer? Este trailer existe porque ya dijimos que los paquetes no se permiten menores de 64. Si le quitamos los 4 bytes, que en este caso no se generan, que son estas zonas blancas que veis aquí, serían 60 bytes. Y para completar esos 60 bytes no son suficientes los bytes del protocolo de resolución de nombres. Que como veis aquí, los contamos la última vez y eran 28. Si a los 28 le sumamos la cabecera del Ethernet, que se compone de 6 para la dirección MAC, otros 6 para la otra dirección MAC del origen, más el tipo, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos 6 y 6, 12 y 2, 14, 14 bytes de la cabecera, más los 28 del protocolo ARP. Eso nos da un total de 42 bytes. 42 bytes no son suficientes para llegar a los 60 que necesitamos. ¿Qué hacemos? Pues incluirle 18 más, que corresponderían al trailer que tenéis aquí. Es decir, que este trailer debe tener 18 bytes. Efectivamente, si contáis, aquí tenemos 3 y 3, 6. 6 y 8, 14. 14 y 4, 18. 18 bytes que están a cero para completar la zona de datos mínima que necesitamos para que el paquete tenga exactamente 60 bytes. Lo tenéis aquí, la trama completa. Bien, y yo creo que con esto es más que suficiente para este videotutorial 4. ¡Gracias!